Es verdad, soy nervioso, terriblemente nervioso. Siempre lo he sido y lo soy, pero podría decirse que estoy loco. La enfermedad había agudizado mis sentidos, no los había destruido ni apagado. Sobre todo, tenía el sentido del oído agudo. Oía todo sobre el cielo y la tierra. Oía muchas cosas del infierno. Entonces, ¿cómo voy a estar loco? Escucha, escucha y observa con qué tranquilidad, con qué cordura puedo contarte toda la historia. Me resulta imposible decir cómo surgió en mi cabeza esa idea por primera vez. Pero una vez concebida, me persiguió día y noche. No perseguía ningún fin, no había pasión. Yo quería mucho al viejo. Nunca, nunca me había hecho nada malo, nunca me había insultado. No deseaba su oro. Creo que fue su ojo. Sí, eso fue. Tenía un ojo semejante al de un boitre. Era un ojo de un color azul pálido, con una fina película delante. Cada vez que posaba ese ojo en mí, se me enfriaba la sangre. Y así, muy gradualmente, fui decidiendo quitarle la vida al viejo. Y quitarme así de encima ese ojo para siempre. Pues bien, así fue. Tú creerás que estoy loco. Los locos no saben nada, pero deberías haberme visto. Deberías haber visto con qué sabiduría procedí, con qué cuidado, con qué previsión, con qué disimulo me puse a trabajar. Nunca había sido tan amable con el viejo como la semana antes de matarlo. Y cada noche, cerca de medianoche, yo hacía girar el picaporte de su puerta y la abría con mucho cuidado. Y después, cuando la había abierto lo suficiente para pasar la cabeza, levantaba una linterna cerrada, completamente cerrada, de modo que no se viera ninguna luz. Y tras ella, pasaba la cabeza. ¿Cómo te habrías reído si hubieras visto con qué astucia pasaba la cabeza? La movía muy despacio, muy lentamente, para no molestar el sueño del viejo. Me llevaba una hora meter toda la cabeza por esa abertura, hasta donde podía verlo dormir sobre su cama. ¿Podría un loco actuar con tanta prudencia? Y luego, cuando mi cabeza estaba bien dentro de la habitación, abría la linterna con cautela, con mucho cuidado, porque las bisagras hacían ruido, hasta que un solo rayo de luz cayera sobre el ojo del buitre. Hice todo esto durante siete largas noches, cada noche cerca de las doce, pero siempre encontraba el ojo cerrado y era imposible hacer el trabajo, ya que no era el viejo quien me irritaba, sino su ojo. Y cada mañana, cuando amanecía, iba sin miedo a su habitación y le hablaba resueltamente, llamándole por su nombre con voz cordial y preguntándole cómo había pasado la noche. Por tanto, verás que tendría que haber sido un viejo muy astuto para sospechar que cada noche, a las doce, yo iba a mirarlo mientras dormía. La octava noche fui más cuidadoso cuando abrí la puerta. El minutero de un reloj de pulsera se mueve más rápido de lo que se movía mi mano. Nunca antes había sentido el alcance de mi fuerza, de mi sagacidad. Casi no podía contener mis sentimientos de triunfo al pensar que estaba abriendo la puerta poco a poco y él ni soñaba con el secreto de mis acciones e ideas. Me reía entre dientes ante esa idea y tal vez me oyó porque es que se murió en la cama, de repente, como sobresaltado. Pensarás que retrocedí, pero no fue así. Su habitación estaba tan negra como la noche más cerrada, ya que él cerraba las persianas por miedo a que entraran ladrones. Entonces, sabía que no me vería de la puerta y seguía empujando suavemente. Suavemente. Ya había introducido la cabeza y estaba para abrir la linterna cuando mi pulgar resbaló con el cierre metálico y el viejo se incorporó en la cama gritando «¿Quién está ahí?». Me quedé quieto y no dije nada. Durante una hora entera no moví ni un músculo y mientras tanto no oí que volviera a acostarse en la cama. Aún estaba sentado, escuchando como había hecho yo mismo noche tras noche, escuchando los relojes de la muerte en la pared. Oí de pronto un quejido y supe supe que era el quejido del terror mortal. No era un quejido de dolor o tristeza, no, era el sonido ahogado que brota del fondo del alma cuando el espanto la sobrecoge. Yo conocía perfectamente ese sonido. Muchas veces justo a medianoche cuando todo el mundo dormía surgió de mi pecho profundizando con su temible eco los terrores que me enloquecían y digo que lo conocía bien. Sabía lo que el viejo sentía y sentí lástima por él aunque me reía en el fondo del corazón. Sabía que él había estado despierto desde el primer día del sonido cuando se había vuelto en la cama. Sus miedos habían crecido desde entonces. Había estado intentando imaginar que aquel ruido no era inofensivo. Sabía que él había estado despierto desde el primer débil sonido cuando se había vuelto en la cama. Sus miedos habían crecido desde entonces. Había estado intentando imaginar que aquel ruido era inofensivo pero no podía. Se había estado diciendo a sí mismo no es más que el viento en la chimenea no es más que un ratón que camina sobre el suelo o no es más que un grillo que chirrió una sola vez. Sí, sí, había tratado de convencerse de estas suposiciones pero era en vano. Todo en vano. Todo. La que la muerte al acercarse le se había deslizado furtiva y envolvía a su víctima. Y era la fúnebre influencia de aquella imperceptible sombra la que le movía a sentir aunque no veía ni oía a sentir la presencia dentro de la habitación. Cuando hubo esperado mucho tiempo muy pacientemente sin oír que se acostara decidí abrir un poco muy poco una ranura en la linterna. Entonces la abrí no sabes con qué suavidad hasta que por fin su solo rayo como el hilo de una tela araña brotó de la ranura y cayó de lleno sobre el ojo de buitre. Estaba abierto. ¡Bien abierto! Y me enfurecí mientras lo miraba lo veía con total claridad de un azul de un azul apagado con aquella terrible película que me daba el alma. Pero no podía ver nada de la cara o del cuerpo ya que había dirigido el rayo como por instinto exactamente al punto maldito. ¿No te he dicho que lo que tú crees locura es solo mayor agudeza de los sentidos? Luego llegó a mis oídos un suave triste y rápido sonido como el que hace un reloj cuando está envuelto en algodón. Aquel sonido también me era familiar. Era el latido del corazón del viejo. Aumentó mi furia como el redoblar de un tambor estimula al soldado en batalla. Sin embargo incluso en ese momento me contuve y seguí callado. apenas respiraba mantuve la linterna inmóvil. Intenté mantener con toda firmeza la luz sobre el ojo mientras tanto el infernal latido del corazón iba en aumento. Crecía cada vez más rápido y más fuerte a cada instante. El terror del viejo debe haber sido espantoso. Era cada vez más fuerte y más fuerte ¿me entiendes? te he dicho que soy nervioso y así es pues bien en la hora muerta de la noche entre el atroz silencio de la antigua casa un ruido tan extraño me excitaba con un terror incontrolable. Sin embargo por unos minutos más me contuve y me quedé quieto. Pero el latido era cada vez más fuerte más fuerte creí que aquel corazón iba a explotar. Se apoderó de mí una nueva ansiedad. Los vecinos podrían escuchar el latido del corazón. Al viejo le había llegado la hora. Con un fuerte grito abrí la linterna y me precipité en la habitación. El viejo clamó una vez sólo una vez. en un momento lo tiré al suelo y arrojé la pesada cama sobre él. Después sonreí alegremente al ver que el hecho estaba consumado. Pero durante muchos minutos el corazón siguió latiendo con un sonido ahogado. sin embargo no me preocupaba porque el latido no podría oírse a través de la pared. Finalmente decisó el viejo estaba muerto. Quité la cama y examiné el cuerpo. Sí, estaba duro, duro como una piedra. Pasé mi mano sobre el corazón y ahí la dejé durante unos minutos. No había pulsaciones, estaba muerto. Su ojo ya no me preocuparía más. si aún me crees loco no pensarás lo mismo cuando describa las sabias precauciones que tomé para esconder el cadáver. La noche avanzaba y trabajé con rapidez pero en silencio. En primer lugar descuarticé el cadáver. Le corté la cabeza, los brazos y las piernas. Después levanté tres planchas del suelo de la habitación y deposité los restos en el hueco. Luego coloqué las tablas con tanta inteligencia y astucia que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo podría haber detectado nada extraño. No había nada que limpiar, no había manchas de ningún tipo, ni siquiera de sangre. Había sido demasiado precavido para eso, todo estaba recogido. Cuando terminé con estas tareas eran las cuatro, todavía oscuro como medianoche. Al sonar la campanada de la hora golpearon la puerta de la calle. Baje a abrir muy tranquilo ya que no había nada que temer. Entraron tres hombres que se presentaron muy cordialmente como oficiales de la policía. Un vecino había oído un grito durante la noche por lo cual había sospechas de algún atentado. Se había hecho una denuncia en la policía y ellos los oficiales habían sido enviados. Vamos a registrar el lugar. Sonreí ya que no había nada que temer. Di la bienvenida a los caballeros. Dije que el alarido había sido producido por mí durante un sueño. Dije que el viejo estaba fuera en el campo. Llevé a los visitantes por toda la casa. Les dije que registraran bien. Por fin los llevé a su habitación. Les enseñé sus tesoros seguros e intactos. En el entusiasmo de mi confianza llevé sillas al cuarto y les dije que descansaran allí mientras yo con la salvaje audacia que me daba mi triunfo perfecto colocaba mis sillas sobre el mismo lugar donde reposaba el cadáver de la víctima. los oficiales se mostraron satisfechos mi forma de proceder los había convencido yo me sentía especialmente cómodo se sentaron y hablaron de cosas comunes mientras yo les contestaba muy animado pero de repente empecé a sentir que me ponía pálido y deseé que se fueran me dolía la cabeza y pareció me pareció oír un sonido pero se quedaron sentados y siguieron conversando el ruido se hizo más claro cada vez más claro hablé más como para olvidarme de esa sensación pero cada vez se hacía más claro hasta que por fin me di cuenta de que el ruido no estaba en mis oídos sin duda me había puesto muy pálido sí pero hablé con más fluidez y en voz más alta sin embargo el ruido aumentaba pero ¿qué hacer? era era un sonido bajo sordo rápido como el sonido de un reloj de pulsera envuelto en algodón traté de recuperar el aliento pero los oficiales no lo oyeron hablé más rápido con más vehemencia pero el ruido seguía aumentando me puse de pie y empecé a discutir sobre cosas insignificantes en voz muy alta y con violentos gestos pero el sonido crecía continuamente pero ¿por qué no se iban? caminé de un lado a otro con pasos fuertes como furioso por las observaciones de aquellos hombres pero el sonido seguía creciendo Dios ¿qué podía hacer yo? me salía espuma de la rabia maldije juré balanceando la silla sobre la cual me había sentado raspé con ella las tablas del suelo pero pero el ruido aumentaba su tono cada vez más crecía y crecía y era cada vez más fuerte y sin embargo los hombres seguían conversando tranquilamente y sonreían pero era posible que no oyeran Dios no no claro claro que oían y sospechaban lo sabían se estaban burlando de mi error esto es lo que pasaba y así lo pienso ahora si lo pienso ahora todo era preferible a esta agonía cualquier cosa era más soportable que este espanto ya ya no aguantaba más esas hipócritas sonrisas sentía que debía gritar o morir y entonces otra vez escuche escuche más fuerte más fuerte más fuerte no finjan más malvados grité confieso que lo maté levanten esas tablas aquí aquí donde está latiendo su horrible corazón no 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 sí no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.